Señoras y señores, noticia de último minuto en Alianza Lima. Noticia de último minuto en Alianza Lima. Me debes haber escuchado hablar sobre quiénes se van y tal y tal, etcétera, etcétera, etcétera. Y te tengo que tocar justamente el punto de los jugadores que se van. Hablaré de alguien en particular, pero antes te voy a pedir, por favor, encarecidamente que te suscribas al canal. Estamos rumbo a los 40 mil suscriptores. Déjame tu poderoso like. Toca la campanita de notificaciones para que te llegue a más personas. Y por favor, suscríbete porque el 55, ya hemos reducido, 55% de la gente que nos observa está como no suscrito y 45% suscrito. Así que, por el amor de Dios, te voy a pedir que te suscribas al canal, hermanito mío, que me vas a ayudar muchísimo. Así que, ya lo sabes, suscríbete, por favor, al canal. Yo te lo voy a agradecer encarecidamente. ¿Ok? Así que, nada, vamos al lío. Ricardo Lagos. Sí, así como lo escuchas. Ricardo Lagos. No continúa en la temporada. ¿No continúa en la temporada dos mil veinticinco en Alianza Lima? Ricardo Lagos. Richi, para los amigos. ¿No continúa en la temporada veinte veinticinco en Alianza Lima? Bueno, ¿Cómo están, amigos míos? Este es el tema de ahora que vamos a hablar sobre Ricardo, Ricardo, Ricardo Lagos. A ver, el jugador Richi, Richi Lagos, que actualmente, si mal no recuerdo, categoría 96, ¿Sí? Richi, Richi Lagos, tiene veintiocho años de momento, ¿OK? Veintiocho añitos. Y está todavía en Alianza Lima. Bueno, viene, mejor dicho, jugando en Alianza Lima la temporada veinte veintiuno, veinte veintidós, veinte veintitrés y veinte veinticuatro. Cuatro años en Alianza Lima y se iba por su quinto. Porque tiene contrato hasta el dos mil veinticinco. Pero la cosa con Ricardo Lagos es que no ha ido del todo bien, sinceramente. No ha ido del todo bien y la verdad es que, si bien es cierto que el veinte veintiuno fue un jugador que le dio mucho gol, jugando de carrilero, pero no jugando como el típico carrilero que llega hasta el fondo, sino más bien un carrilero que se metía por dentro. Un carrilero que tenía mucho juego por dentro, más que por fuera, y bueno, siempre terminaba, tú lo veías como si fuese un interior, ¿No? Y en el veinte veintidós, en línea de cuatro, intentamos la línea de tres, luego cambiamos a una línea de cuatro, él como lateral, algo muy similar a lo que se veía, ¿No? Bueno, digamos que bajó un poco el nivel, sin embargo, en el veinte veintidós todavía tenía ese crédito del veinte veintiuno. La temporada del veinte veintitrés, Ricardo Lagos renueva por tres años, veintitrés, veinticuatro y veinticinco, le renueva Alianza Lima, ¿No? Recordemos que en el veinte veintidós, eh, Richie Lagos tenía veintiséis años. Era titular indiscutible en Alianza, y lo que sabemos es que, bueno, Ricardo Lagos, el veinte veintitrés, eh, se veía más jugando por dentro que por fuera. ¿Cómo, Diego? Sí. Tenía, digamos, más las ganas de querer jugar por dentro que por fuera. O sea, como volante, que como lateral. Inclusive, esa fue una de las cosas que que le llamaba la atención, o que o que habría pedido este veinte veinticuatro Ricardo Lagos. Pero con Restrepo, eh, los carreleros tenían que jugar siempre muy abiertos, muy abiertos, muy abiertos, que era lo que eran, eran muy fijados, ¿No? Eso lo pedía Restrepo, y también lo pedía Mariano Soso. Pero Restrepo, a pesar de de tener a Richie ahí, eh, al ver que que de Arrigo no estaba dando lo que tenía que dar, porque había, había estado lesionado en la pretemporada, prefirió utilizarlo a Richie Lagos en esa zona. Ricardo Lagos, eh, disputa allí, no era lo que se esperaba igual para Restrepo, pero igual lo tenía que utilizar. Hasta su lesión, su lesión, a mitad de temporada, ha hecho que, bueno, las cosas se comiencen a replantear. Si bien es cierto, Richie juega el partido contra, el gran partido aquel contra Fluminense en el Maracaná, donde mete un centro espectacular, donde hace un partido muy bueno, etcétera, es un partido solamente en el año, donde donde lastimosamente para él no tuvo una continuidad deseada, y donde también el 2023 del señor Ricardo Lagos no fue el más esperado, o donde donde tampoco fue el mejor, ¿No? Entonces vemos claramente como Ricardo Lagos, a raíz del del 2023, ya dejó de subir en su mercado, y empezó a bajar esta temporada, por ejemplo, desde la lesión, y así poco a poco fue bajando cada vez más. Y ahora actualmente, en esta temporada, donde literalmente solo ha podido disputar 12 partidos en el año, que es muy poco, por cierto, 12 partidos en el año, el tipo ha jugado de al lado del pivote, ha jugado de carrilero, y no ha podido asentarse, mejor dicho, como quizás el hincha o la institución blanqueazul, que apostó por él durante tres temporadas, estaría esperando. La realidad es que Ricardo Lagos, hoy por hoy, yo, la información que tengo hoy de Ricardo Lagos, es que Richie Lagos no continuaría en Alianza Lima. La información que tengo yo, a pesar de tener un año de contrato, es que Ricardo Lagos no continuaría en Alianza, el buen Richie estaría buscando su salida, ya sea por préstamo o recinción de contrato, y actualmente la información que tenemos, según Gustavo Adrián Sen, también que hemos conversado con él, Cienciano está urgente o urgido de conseguir a un lateral izquierdo. En este caso, Ricardo Lagos estaría negociando con Cienciano del Cusco para poder hacer un cambio de aire. Creo que el tiempo entre Ricardo Lagos y Alianza Lima, la temporada, el haber estado tanto tiempo juntos, ya ha llegado a su fin, y Richie Lagos tendrá que buscar nuevos horizontes. Algo curioso, es que lo que te vuelvo a repetir, es que Richie Lagos esperaba jugar más por dentro que por fuera, o sea, por la banda, que por lateral, carrilero, lo que sea. Lo cual también determinó que no se ha tan tomado en cuenta, debido a que en Alianza Lima priorizaban, o todavía priorizan, a Ricardo Lagos como por fuera, no tanto por dentro. Sin embargo, en Cienciano del Cusco lo están buscando literalmente para jugar como un lateral por izquierda. Yo, si me dejas hablar a mí, me dejas preguntar, creo que Ricardo Lagos supuesto y bueno es ser lateral, un lateral por dentro. ¿Cómo es esto? No sería un lateral que suela pasar mucho por banda, apertura de banda, sino más bien un lateral con un juego hacia adentro, que termine casi como si fuese un interior. Creo que eso es lo que le puede acomodar muchísimo mejor a Ricardo Lagos, ya que, repito, tiene buen juego por dentro. Al igual que, por ejemplo, en su momento lo hacía Gino Peruzzi, aunque Gino manejaba muy bien tanto por dentro como por fuera. Esa es la información que tenemos hasta el momento, hoy por hoy, sobre Ricardo Lagos. Repito, Ricardo Lagos ha disputado en total esta temporada solo 12 partidos y tiene una asistencia, la del partido de la Copa Libertadores de América, y si vemos todas las temporadas del buen Ricardo Lagos, que ha sido bicampeón nacional con Alianza Lima, tenemos lo siguiente. El tipo prácticamente ha disputado casi todos los partidos de su carrera en Alianza Lima. Así que, ya podríamos decir nosotros, amigos míos, que el buen Richie, ¿no?, ha llegado a su ciclo y ha terminado hoy por hoy. Creo que, no voy a decir de la mejor manera, pero bueno, se le recordará a Ricardo Lagos como el bicampeón nacional aquel 2021 y 2022. La información que tenemos, Ricardo Lagos no continuaría en Alianza Lima la próxima temporada. ¿Qué opinas al respecto? Yo te leo aquí en los comentarios y, como siempre, arriba Alianza toda la vida. Te leo, suscríbete al canal que estamos rumbo a los 40.000 suscriptores. Chau, chau.